Hola amigos, muy buenas noches, bienvenido al transportador Notivago Hoy, lo prometido es deuda, tenemos a Mauro Lainez Ahora sí que esto es una grabación, pero lo tenemos prácticamente para nosotros Mauro, ¿cómo estás? Te voy a hacer primero un análisis de tu entrada de tu carrera ¿Cómo empiezas? Dice, mexicano, jugador de la Liga MX, dorsal número 20 con Xolos de Tijuana Su nombre, Mauro Lainez, Alberto Lainez Leiva Mauro Alberto Lainez Leiva nació el 9 de mayo de 1996 en Villahermosa, Tabasco Su edad es de 24 años, su altura de 1.71 metros Posición extremo izquierdo, zurdo por naturaleza Fichado por Xolos el 1 de julio del 2009 y termina su contrato hasta el 30 de junio del 2023 También Mauro jugó con la selección Sub-20 y Sub-22 Ha estado en los equipos de primera división Club Pachuca, Mineros de Zacatepec, León, Lobos Guap y Xolos de Tijuana actualmente ¿Cómo estás mi querido Mauro? Bien, bien, la verdad muy contento aquí de poder platicar un ratito contigo ahí con toda la gente que se va ahí conectando y la verdad que siempre es grato tener una buena plática y más con gente de allá de mi tierra Lo sabes maestro, el mero pozol con azúcar dirían Sí, ese mero, ese mero y la verdad que muy agradecido por todo el apoyo que me dan por allá y esperamos que les guste esta entrevista Oye, ¿no extrañas el pozol con azúcar? Sí, se extraño mucho igual el peje lagarto, el puchero, todo eso la verdad que sí lo extraño y espero y pronto a mi tierrita comer como se debe También a la familia se le extraña, ¿verdad? Sí, claro, la familia es parte importante en esto y se le extraña en todos los pasos que uno da, pero bueno, ya habrá momento para que estemos juntos, para que podamos convivir y por mientras echarle ganas Oye, Mauro, te voy a decir algo, tú eres mi padrino en esta nueva modalidad, ¿eh? Ah, muy bien Me tienes que dar la palmanita de la buena suerte Sí, ya vas a ver que se van a venir cosas buenas, ya vas a ver que sí, que todo va a salir muy bien Sí, ya te voy a llamar padrino, mi padrino Mauro, así te voy a decir Ya está A ver, Mauro, vamos a que nos cuentes un poquito de ti, de tu vida, de tu niñez ¿Cómo empiezas tus inicios en el fútbol llanero? ¿Quién te entrena? A ver, cuéntanos Bueno, la verdad que empecé como a los nueve años ahí en el equipo de la escuela Este, no me gustaba jugar tanto al fútbol porque tenía así como pánico escénico Y me daba mucho miedo jugar contra otros compañeros que a lo mejor eran más buenos que yo Y me daba miedo como que quedara de ver hasta que ya fui creciendo y solito le dije a mis papás que quería entrar al fútbol Y hicieron un equipo para mí y ahí para mis amigos y empezamos en la Liga Fran, a Francisco, Roxas, Ángel allá en Tabasco Y de ahí empecé a jugar fútbol, lo empecé a agarrar como estilo de vida Mi mamá pues me ayudaba con los entrenadores y con las cosas que yo necesitaba y mi papá igual Y pues de ahí nació el sueño, de ahí fui a la selección de Tabasco varias veces Jugué varios nacionales, Benito Juárez y pues ya de ahí fui visto por equipos acá de primera división Y así más o menos empezó el sueño, siempre que íbamos a casa de mi abuelita que ella vive allá en Saloya, en Macajuca Siempre tenía un jardín muy grande y íbamos a jugar al fútbol mi hermano y yo Y yo creo que desde ahí empezó el sueño, mi papá fue futbolista profesional Y yo creo que pues lo heredamos a él y ya luego en nosotros quedó el hacer las cosas bien Y el tratar de ser futbolistas profesionales Por cierto tu abuelita, nos mandamos un besito al cielo porque yo la conocí, una gran persona, súper buena onda tu abuelita Pero bueno, usted ya está descansando, allá está mejor diría, ¿no? Sí, claro, siempre la tengo presente en todos los momentos y qué bueno que te tocó conocerla Sin duda alguna, fue una excelente mujer y se le extraña a donde quiera que estés Pero como tú dices, allá está mejor y allá está más cerca pues de sus seres queridos Oye, Mauro, tú inicias en Pachuca, ¿verdad? Te llevas tu papá a Pachuca, ¿qué es lo que pasa? A ver, cuéntanos más o menos ahí Sí, mi papá me lleva a unas pruebas a Pachuca, a Atlas y a Monterrey Y en las tres pruebas las pasé Y ya de ahí, por la cercanía que había a Tabasco Pues ni tan cerca, pero era lo más cerca que se podía Para que mi familia pudiera visitarme y estar conmigo Pues optamos por Pachuca Y aparte pues me ayudaban con la escuela, con la lavandería Con todo, salud Era un servicio muy completo en el cual pues yo podía estudiar y jugar al fútbol Porque mis papás siempre me dijeron que había que terminar una carrera Que había que estudiar por si el fútbol es una lesión o uno nunca sabe Porque el fútbol es de gustos A lo mejor a un entrenador no le gusta tu forma de jugar Y te mandan de regreso a Tabasco y pues tienes que estar preparado Y tienes que estar con un plan B Que siempre mis papás me lo dijeron Y creo que fue muy importante para mí Que tuvieras apoyo de mis padres Mira, pues entonces Prácticamente tus inicios fueron en el Club Pachuca Sí, prácticamente ahí empecé Y apenas salí hace como dos años del Club Pachuca Porque luego me mandaron a Mineros de Zacatecas De ahí me mandaron a León Que es el mismo dueño, la misma franquicia Y ya de ahí salí a Lobos Guap Que ya era un equipo diferente Y ahora que Cholos me compró Y la verdad que estoy muy contento aquí en este club Que me ha recibido muy bien Y eso es lo que yo te quería preguntar ¿Cómo te tratan en Tijuana? Y los Cholos más que nada No, la verdad que muy bien Yo soy muy feliz aquí Quiero estar mucho tiempo Aún me queda mucho tiempo de contrato Y la verdad que quiero hacer las cosas bien Porque la gente me estima mucho Y me ha dado su cariño Y espero recibirlo Y darles muchas alegrías en un futuro O este torneo que viene Fíjate que he visto uno de tus goles Ahí con Cholos Que se lo hiciste a Santos Santos Laguna Sí Un golazo, ¿eh? Mi respeto Sí Sí, la verdad es el gol más bonito que tengo Muchos dicen que me equivoqué Que le pegué mal Pero bueno Lo bueno fue que Pero no se ve que le No se ve que le pegaras mal Le pegaste con todo Sí, le pegamos con todo Y la verdad que Muy contento de que Gracias a Dios Se estén dando los goles acá Y pues más que Fue contra un portero Seleccionado nacional Un portero consolidado En primera división Que ahora lo tengo de compañero Y eso aún lo hace más bonito Sí, un golazo Te felicito, ¿eh? Te felicito Ahora Cholos es una institución Prácticamente nueva En Tijuana Lleva no sé cuántos años No lleva mucho Pero bueno Sé que las instalaciones Son de primer nivel No le piden Nada A un estadio de Europa Sí, la verdad que Las instalaciones son Increíbles Nosotros concentramos Ahí en el estadio Están las habitaciones Tienes tu propio cuarto Tienes Sesión de hidromasaje Tina, jacuzzi Gimnasio Chicas Entrenadores Entrenadores No, no, no Eso no Porque te puedes distraer Un poquito Ok, ok Y ya Y bueno La verdad que sí Sí, muy Muy bonito A mí me gusta mucho Estar ahí Tienes todo A la comodidad Y la verdad que Su instalación Es muy Muy bonita Es muy Y pues no No le pide nada A nadie Como tú dices Oye Y cómo se vive El ambiente En el vestidor De Xolos Cómo llegas Cómo Cómo se vive Ese ambiente Porque mucha gente Dice Bueno Llegan ahí Se quitan la ropa Y Y andan Con sus Sus audífonos Y andan En otro mundo ¿No? Cómo se vive Bueno La verdad que Nosotros concentramos Un día Un día antes La concentración Es como para que El doctor pase en la noche Te den masaje Te duermas temprano Te levantes al día siguiente Desayunes Comas y cenes Con tus compañeros Y ya sea La hora de partido Pues bajamos nosotros Una hora y media Antes del partido Ponemos nuestra música En la bocina que tenemos Empezamos a jugar Ahí con el balón Nos empezamos a cambiar Ya luego Si ganamos el partido Nos metemos Al jacuzzi Nos vamos a cenar todos Y ya yo creo que Es prácticamente Esa La convivencia Que se vive No es nada más De que voy Me cambio Y ya salgo a entrenar Te piden que estés Ahí con tus compañeros Que lo conozca Que pases con el nutriólogo Que pases a tu sesión De recuperación De pierna De espalda Del problema que tengas Y ya después Te vayas a tu casa Pero si te piden Que cumplas Con esos requisitos Para que puedas Estar al 100 Y yo creo que Que es lo más importante Porque ellos Invertieron en ti Y obviamente Quieren que tú estés bien ¿Y con quién Tienes mayor amistad Ahí que te has hecho Un buen amigo De él Casi compadre Casi hermano De los jugadores Bueno Mi hermano de acá Se llama Aldo Cruz Es un compañero Que estuvo conmigo Desde Lobos Y nos venimos juntos A Cholos Los dos Y aquí seguimos Ya llevamos como Tres años jugando juntos Y él juega De lateral izquierdo Y yo de extremo izquierdo Y como que tenemos Esa línea Esa conexión Y nos llevamos Súper bien Y somos Mejores amigos La verdad que Sí hicimos una bonita Relación de amistad Y ahorita jugamos En el mismo equipo juntos Oye ¿Y no extrañas A tu hermanito Diego? Sí Claro que lo extraño Pero sé que está Como en buenas manos Mi mamá está Allá con él Cuidándolo Mi papá vive acá Conmigo en Tijuana Y a veces Así se van cambiando Los roles Cada seis meses Luego viene mi mamá Mi papá se va Y yo creo que eso Lo hace aún así Más bonito Porque estar Fuera de tu país Lejos Yo creo que sí Es un poco complicado Y lo bueno Que a mi mamá Le ayuda ahí Con el cariño Con el amor Y con las comidas Que yo creo que sí Es un poquito complicado Pero a mi mamá Le mete el sazón Tabasque Eso El puchero Y el polongo Y todo eso Oye Pues la verdad Le deseamos mucho éxito A tu hermano Diego Que está allá Le ha costado trabajo Pero sabemos Que este muchacho Tu hermano Va a ser El próximo día De la selección mexicana Ya lo vas a ver Escucha lo que Sí Yo estoy seguro Yo sé que A veces la gente Se desespera Que quiere que ya juegue Y todo eso Pero todo es un proceso No es la pena Tiene 20 años Y está allá en Europa Yo creo que No es nada fácil Estar allá Muchos quisiéramos Estar allá Tengo 24 años Y no puedo estar allá Todavía Me toca seguir trabajando Y yo creo que Como tabasqueño Como buen mexicano Hay que apoyarlo Hay que tratar De creer en él Y darle herramientas Para que triunfe No estar tirando comentarios Pues negativos Que ni van al caso Porque es una persona Que trabaja día con día Para mejorar Yo creo que Si está allá Yo creo que Tiene un valor De credibilidad Y un valor De superación Que quiere poner en alto El nombre de su estado Y de su país Y yo creo que Eso lo debemos de valorar Oye Mauro Y bueno ¿Qué te gusta hacer En tus ratos libres Cuando ya sales Con tu esposa Porque sé que Estás casado Sí Yo me Yo me la paso Jugando a la Play Me la paso jugando El FIFA Ah Eres FIFA Eres FIFA Soy fifero Soy fifero A ver si nos echamos juntos Un día de estos Yo también soy fifero Cuando Cuando quieras Ahí lo ponemos En un en vivo Y te doy una clase Puede ser Pero yo también Le hago No dirás Que soy tan Jodidón Pues tú dirás Ahí me mandas Un what Y la armamos Está bien Entonces ¿Eso es tu? Sí Me la paso Jugando FIFA Me la paso Me voy mucho A montar aquí Como aquí En el estadio Hay como un hípico Me gusta mucho Ir a ver los caballos Entenar Me gusta mucho Pasear con mi perro Por las noches Me gusta mucho Salir a comer Porque la comida De aquí igual Es muy rica Y hay muchas cosas Que hacer por acá Y los fines de semana Trato de irme a un lugar Que se llama El Valle de Guadalupe Que es como la ruta Del vino aquí Que es muy bonita Pegado al mar Y me gusta comer ahí Y es una parte Que gente que venga A Tijuana La tiene que conocer Oye Mauro Y entrando así Ya en calor ¿Te gusta a ti El chile? ¿Cómo? ¿Te gusta el chile? No me estás Alburiano No te digo Porque aquí nosotros Nos da Se nos da El chile a machito No extrañas El chile a machito Ese sí Sí me gusta Ese chile Machito sí me gusta Por eso No te estoy augurriando Te estoy diciendo Porque a veces Se extraña en un caldo El chile a machito ¿No? Sí claro En el puchero Calientito Ahí se extraña Bueno Ahora Yo le voy al Real Madrid ¿Tú a qué equipo le vas? Yo Me voy igual al Real Madrid Eso Mauro Tú sí sabes De fútbol Hermano Y bueno Tu jugador favorito ¿Cuál sería? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Que son los Cristiano Ronaldo Perfecto Mauro ¿Con ese te gustaría jugar algún día? Con él me gustaría jugar La verdad Messi también es muy bueno No Messi es muy bueno Pero como yo soy del Real Madrid Y lo que hizo Cristiano en el Real Madrid Pues Está cabrón Podríamos comparar Podríamos comparar Que tú fueras Cristiano Y tu hermano fuera Messi En la selección mexicana Más adelante Pues si Dios quiera Hay que trabajar mucho Para llegar a esos niveles Pero Todo se puede en esta vida Ok Bueno Mauro Vamos a entrar en temas de la selección ¿Qué pasó con la selección? Te habían nombrado ¿Y qué pasó? De pronto se cayó Te regresaron ¿Qué fue lo que pasó? Bueno La verdad que Yo Con el club Nada más habíamos quedado Que iba a ir tres días A los entrenamientos De la selección mexicana Para que me conociera El entrenador Y luego Yo tenía que regresar A mi club Porque el día que jugué A la selección Nosotros tenemos Un partido pendiente Que se programó Porque varios compañeros Salimos positivos En COVID Y por eso Yo creo que fue Una de las partes De la que no pude Asistir a ese partido Y pues nada Ahora estoy acá En Tijuana Entrenando Preparándome Para el partido De miércoles Con mi equipo Que si mi equipo Yo no pudiera haber ido A la selección Porque mis compañeros Me ayudaron mucho A esta convocatoria Sin ellos No hubiera sido posible Y pues bueno Mi equipo me necesita Yo igual los necesito Y tengo que estar Con ellos Apoyándolos Seguramente Luego habrá otra chance Otra oportunidad Pero pues bueno Ya muy contento De que tan siquiera Estuve ahí Estuve con futbolistas Que los veía De chiquitos Y me motivé Y ya luego habrá La oportunidad De jugar Si seguimos trabajando Y si seguimos Tomando seriedad Las cosas que hacemos Oye Mauro Abusando de ti Y de tu nobleza ¿Será que nos puedes Regalar una camisa De Xolos Firmada por ti Para regalarla Que haga el transportador Para que la gente Participe? Claro que sí Claro que sí Ya tú me dices Ahí donde te la mando Hacemos una dinámica Y claro que sí Ahí la mandamos a la gente Ándale exactamente Me gustaría mucho Porque mira También Chicharito Me firmó esta Esta que tengo aquí Ah Está bien Sí yo te la mando Yo te la mando Pero bueno Esta es mía La que tú vas a mandar Yo la voy a regalar Sí La promovemos Ahí para la gente Que se conecta Y tú buscas la dinámica Y ahí la movemos Pues ya te comprometiste Conmigo Sí Ya sabes que sí Un tabasqueño cumple Lo sabes Eso es hermanito Bueno Nos vamos a ir Con las preguntas Que nos hicieron Por mensajes En el transcurso Del día Dice Por ejemplo Aquí dice Jorjito Alberto ¿Qué nos puedes decir Para los adolescentes Apasionados al fútbol Para triunfar algún día? Bueno Que luchen por sus sueños Yo creo que Hay a veces personas Que piensan Que nada más Es un deporte Y no Yo creo que es un estilo De vida En el cual Tienes que tomar Disciplina Tienes que cambiar Las fiestas Por dormirte temprano Tienes que cambiar Pues el alcohol De salir con tu noviecita Porque al día siguiente Hay un partido Y tienes que Rendir al máximo Y tú no sabes Quién puede estar Enagrada viéndote Para que puedas Tener una oportunidad Tienes que sacrificar Tienes que sacrificar Dos horas en la mañana Y dos horas por la tarde Tienes que iré a moverme Pero nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? el dejar mi tierra porque pues prácticamente ahí tenía pues donde dormir, donde estudiar mis amigos, tenía todo prácticamente, tenía lo que me hacía más feliz que era mi familia yo creo que eso es lo más difícil y a veces el que dirán la gente, el que a lo mejor puedes decir lo voy a intentar pero no quiero regresar a mi casa que ya me dieron las gracias y todo eso, ¿me entiendes? pero bueno, yo fui con actitud positiva fui a luchar, no fue fácil me costó cuatro años el llegar a la primera división y sin embargo yo creo que el trabajo todo lo vence, yo siempre he dicho eso, que si tú trabajas día con día, mientras otros duermen mientras otros están descansando, eso te va a dar mucha ventaja hacia tus otros compañeros y vas a brillar, vas a destentar yo creo que eso es lo más importante que tú estés enfocado en lo que quieres que sepas bien a dónde vas y que no te distraigas de todos los todas las cosas que hay a los lados de esto porque hay muchas distracciones que te pueden hacer perder el piso o ya sea que te hagan perder pues tu carrera, tu vida me dice Gilberto que se ha dado el desplazamiento de talentos mexicanos por muchos extranjeros que ocupan un lugar y deja mucho que desear en el rendimiento extranjero que llega y se lesiona no queda la productividad esperada y dadas las pocas oportunidades en el primer equipo de los cuales en México existen expectativas de que los jóvenes como tú se organicen y se asesoren y consoliden como agrupación y pidan una reducción de extranjeros en los equipos de primera división en el ámbito de las leyes laborales mexicanas ¿tienes conocimiento de que algo se esté cocinando en favor de jóvenes talentos mexicanos te gustaría te integrarías o lo representarías bueno yo creo que yo estoy a favor de que vengan extranjeros buenos yo creo que siempre es importante aprenderle a extranjeros de calidad extranjeros de aquí en el equipo de Cholos hay jugadores extranjeros con mucha calidad Miller Bolaños Fabián Castillo que son jugadores que tú los ves entrenando y son jugadores de selección nacional de Europa de otro de otro planeta el ver extranjeros así si te hace decir de que obviamente pues tienes que juntarte con gente chingona si quieres ser chingón ese es un lema muy muy cierto la verdad porque pues te tienes que juntar con gente que sabe no te tienes que conformar con lo que quieres y ahí ves todo lo que hace también ¿no? ajá tienes que ver lo que hace ahí aprendes y aprendes aprendes muchas cosas a mí me tocó muchos años estar en la banca aprendiendo de jugadores como Elías Hernández como el Rifle Andrade como Burbano que estaban en León y les aprendí mucho igual yo creo que eso sirve mucho y a que no se desespere el joven mexicano que a la primera quiere todo ¿no? todo es un proceso a veces los procesos son diferentes y yo creo que tienes que adaptarte ¿no? y tú sabes que el que es perico donde quieres verlo eso es así de simple así es donde quiera donde quiera que chingón nace chingón ya no pasa nada bueno dice Tonatiuh ¿qué hace la diferencia entre ustedes los tabasqueños de nuestra era que ha llegado a primera división y que se quedaron en el camino desde lo que debutaron en tercera hasta los que pasaron a primera yo creo que el problema en Tabasco es la falta de apoyo sinceramente la falta de apoyo del gobierno o de la gente la verdad que es una tristeza es una tristeza porque en Tabasco hay mucho talento hay muchos jugadores que tienen mucha capacidad para triunfar en la vida y que no hay ese apoyo como hay en otros estados de la república desafortunadamente yo creo que en eso si estamos muy atrasados y gracias a Dios yo tuve el apoyo de mis padres sin el apoyo de mis padres esto no hubiera sido posible porque si me esperaba que el gobierno me apoyara me iba a quedar ahí en casa tirado y ahorita sin hacer nada yo gracias a mis papás soy quien soy soy tabasqueño 100% pero si mi estado queda mucho a deber en eso porque he visto mucho talento ahí en Tabasco que la verdad bueno buenos jugadores que se han quedado en el camino por falta de eso y la verdad que si da coraje que se desperdicie el dinero en otras cosas y que no apoyen a la gente desafortunadamente de todo el estado nada más somos tres jugadores profesionales mi hermano Gallardo y yo y eso me da más coraje porque en mi tierra hay mucho talento y creo que hay cosas que se pueden aprovechar y sacar provecho en lugar de otras cosas que no dejan cuando puedes apoyar a jóvenes talentosos a poner en alto el nivel el nivel del estado y la calidad del estado yo creo que eso si me da mucho coraje y es algo que nunca voy a estar pues a favor de eso nos pregunta también Jorge Osorio como fue el llamado a la selección fue el Tata Martino que te llamó si claro si él fue el que hizo la convocatoria fue el que me llamó mi club me lo expresó y pues la verdad que muy contento Pepe Torres pregúntale a Mauro si ha tenido acercamientos con otros equipos para la próxima temporada o seguirá en Xolos No, todavía no he tenido acercamientos eso ya lo decide el presidente del equipo si quiere que yo me mueva a otro equipo yo por el momento tengo que estar concentrado aquí en Tijuana porque todavía no acaba la temporada y te repito me siento muy bien aquí Víctor Vargas ¿en qué equipo europeo te gustaría jugar y por qué? A mí me gustaría para empezar me gusta el Napoli o el París Saint Germain y ya luego mi sueño llegar al Real Madrid Eso casi nada quieres Bueno, te mando un saludo tu tía Gloria Priego muchas felicidades por tus logros hijito es un orgullo y felicidad verte crecer y desarrollarte en tus sueños nos llenas de alegría en cada partido y cada logro besos a Salomé les queremos y te manda dos corazoncitos tu tía Gloria Priego Sí, igual muchas gracias a mi tía siempre ha estado el pendiente ahí igual le mando un beso y un abrazo y espero verla pronto Mi super amiga estuvo conmigo Sí Bueno Gustavo Piñón ¿Por qué saliste por qué salir de Tabasco para desarrollar para sobresalir en el deporte y qué ves en tu experiencia de otros estados que no tenga Tabasco? Bueno, ya sé yo lo creo que habíamos platicado pero Bueno, la verdad que yo quería ser una persona que rompiera el paradigma del tabasqueño yo creo que quería trascender en la vida que como tú dices nada más llegué a tercera segunda yo creo que había que buscarlo más alto a lo mejor había pocas probabilidades pero pues ya gracias a Dios somos tres tabasqueños en primera división haciendo las cosas bien y los tres en selección mexicana y yo creo que eso habla del talento que hay en el estado tanto sea en el centro como en los municipios hay talentos increíbles que por el apoyo desafortunadamente que no tenemos del gobierno pues no se logran cosas importantes porque desafortunadamente se ocupa el apoyo no tienes como que la varita mágica para decir este sí este no este sí este no yo creo que se ocupa ese apoyo para que para que se puedan hacer las cosas bien y pues eso fue lo que me tracé yo como objetivo el romper los paradigmas y el buscar ser alguien en la vida dice Nico dice mándale un saludo al equipo de veteranos de charros al día le quiero mandar un saludo a mis amigos de charros de veteranos al día que estén muy bien y espero conocerlos pronto ok yo también juego ahí ¿dónde? ¿dónde? ¿en Olimpia 21? ¿dónde? no ahí en la liga de la Rovirosa ahí tenemos un equipo de veteranos está bien está bien bueno dice la asociación de fútbol Amatero Plus Tabasco felicita a Mauro Lainez por su actual desempeño que ha tenido en el fútbol mexicano y le preguntamos si considera o no benéfico la participación de asociaciones de nueva creación en el deporte tabasqueño y por qué yo creo que siempre es bueno innovarse siempre es bueno sumar cosas nuevas no si es un buen proyecto si es un algo que ayuda a los jóvenes a la gente de ahí en Tabasco siempre va a ser bien recibido yo creo que por eso no hay que no hay que preguntar yo creo que hay que hacer las cosas bien el buscar mejorar siempre y el tratar de ayudar a mi estado que sí está un poco limitado en ese sistema de apoyo y es muy importante que mucha gente se fija ahí en tabasqueños que tienen mucha calidad para no nada más digo para el fútbol para el béisbol para los diferentes deportes Víctor Montelongo Mauro tienes todo pero desde mi punto de vista le falta ser más descarado pero le veo mucho potencial dice que le hace falta que te veas más con todo sí se tiene que tomar en cuenta las opiniones siempre es bueno saber lo que uno piense y te agradezco tu comentario lo voy a tener en cuenta y aquí nuestra amiga Vero nos pregunta cuál fue el aprendizaje estos días en la selección y qué fue lo que te dijo el Tata Martino después de decirte que no serías convocado bueno eso de no ser convocado te repito otra vez fue una decisión de mi equipo porque había un partido el día 30 y ellos me habían dicho que nada más iba a ir tres días ahí a la selección así que eso fue más por tema de mi equipo y de lo otro pues son días muy bonitos días que no quieres que pasen porque estás aprendiendo cosas nuevas y estás con los mejores jugadores de México yo creo que eso sirve mucho y la verdad que son días muy bonitos y me llegan muchos recuerdos de cuando empecé ahí en la cancha del Olímpico y todo y ver todo lo que he logrado la verdad que sí me da mucha alegría ver cómo ha avanzado pero todavía falta mucho camino que recordar pues Mauro sé que tienes entrenamiento en un ratito ya más ya se acabaron las preguntas de la gente que quería preguntarte por medio de mensajes la verdad te agradezco mucho Mauro que me apoyes padrino mío que me apoyes muchas gracias por aceptar esta entrevista te agradezco muchísimo y sé que vas a ser un jugador que va a dejar huella en Tabasco y en México muchas gracias muchas gracias amigo y ya sabes que siempre ahí estamos para todos los tabasqueños gracias a ustedes igual somos quienes somos por su apoyo ahí en redes sociales este y la verdad que siempre es importante darte un tiempecito para convivir con la gente con gente que no tiene pues las no tiene como preguntarte nada más como que se haga esto y te puedan preguntar cosas saber de tu vida igual es muy importante darles espacio a la gente para que igual conozca más de uno y te agradezco por tu tiempo y sin duda alguna fue una plática muy buena muchas gracias Mauro que tengas bonita tarde estar de allá cada noche este Dios te bendiga y estamos pendientes igualmente amigo y la playera la playera acuérdate de la playera ya está yo te la mando ahí con Jano sale sale abrazo bye pues esta fue la entrevista con Mauro Laires muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y este es el inicio de de muchas entrevistas más espero les haya gustado soy el transportador y nos vemos luego señores bye bye Gracias.